Gracias queridos amigos, esto que ven a mi lado es una gran mujer que ha estado con Jordi Évole y quiero decirte Thais Villas, ¿cuántas veces hay que repetir que tu parroquia es... Bueno, ¿y qué pasa? No me puedo ir con Jordi Évole Me he ido con Jordi Évole porque a mí me ha dado la gana y porque además este domingo vuelve con salvados, así que vamos a verlo Estoy en la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid Como podéis comprobar, el aula está vacía, pero es que claro, han subido tanto las tasas que entrar cuesta un riñón Lo que pasa es que yo he venido a recibir una clase particular Profe, ¿para cuándo os salvados con Iñaki Urdandarín? Pues esta tarde, ahora pillamos un avión para Suicio y nos vamos Pero que será la última vez que me llamas profe, ¿eh? Porque tú y yo nos hemos conocido en un aula como esta, un poquito más grande Yo te quería comentar, como dos personas que han estudiado la misma carrera en el mismo sitio que hace 20 años que se conocen, tienen casi la misma formación, por decir algo Han tenido, no sé, carreras tan dispares Tú has llegado a ser un periodista de raza y yo una titiritera ¿Qué va? Titiritera, de pata negra, ¿eh? Que no, que no, que no, que no, que no es así A nosotros ahora nos ponen eso de la etiqueta, de hostia, el periodismo que hacen los de salvados y tal Pero hace cuatro días éramos los gamberros que picábamos a los timbres y nos largábamos Lo que pasa es que en este país se necesita la etiqueta Y entonces te la ponen enseguida Pero que no puede haber, no podemos pasar de ser los gamberretes que tocábamos los timbres Y nos pirábamos a ser el periodismo de referencia Eso no, yo creo que hay un término medio Te voy a hacer una pregunta concreta ¿Alguna vez, mientras estuvimos juntos en la facultad, me echaste el ojo? Durante estos 20 y pico años que nos hemos conocido Es que sí, es que sí, lo sabes ¿Es que sí? Claro Pues esto no lo sabía yo, fíjate Pues hombre, está ahí ¿En qué momento? Pues anda que no te hice luces con el coche Siempre me fuiste aquella chica pizpireta que llegaba de fraga con alegría y con buen humor Y con un body de lopardo que llevaba, con un escote hasta aquí, acuérdate ¿Algún profesor de alguna profesora te enamoraste en algún momento? Yo me enamoré perdidamente de una monitora de colonias Pero eso ya de pequeño Sí, 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 bueno, tu primer amor, ¿no? Vas de colonias, un verano y te cuelgas por la monitora de las colonias ¿Cómo se llamaba? Hostia, es que si ahora lo decimos igual no se está viendo Silvia ¿Se ha oído bien? ¡Silvia! Ya el apellido ya no lo digo porque pobre Silvia Si nos estás escuchando, fíjate Fíjate el de los clics de Flymobil en que se ha convertido Una estrella de la comunicación española El año pasado cuando te dieron en Ondas Tú a la hora de hacer tu discurso Hablaste de la defensa del periodismo en televisión Tú sabes que los actores muchas veces el hacer televisión, salir en series de televisión Es como trabajar en... como ser actor de segunda ¿Tú crees que esto sigue pasando en el periodismo? ¿O el periodismo en televisión ahora está más de moda que nunca? Yo creo que el periodismo en general vive un momento en lo laboral precario Como pocas veces lo hemos vivido Pero nos encontramos a la vez con una ciudadanía que reclama más que nunca que les informemos Entonces yo no sé cómo vamos a hacer cazar o cazar esas dos cosas El periodismo en televisión creo que se puede hacer y se puede hacer con la misma fuerza Que el periodismo escrito, que el periodismo radiofónico, que el periodismo de internet, que el que sea Como no somos profesores de periodismo de momento, y va a tardar la cosa en llegar Un poquito Quería hablar de lo que no es periodismo Por ejemplo, el tema de las rodas de prensa sin preguntas ¿Qué son para ti? Bueno, un timo, una farsa, una puesta en escena Pero claro, si nosotros no reaccionamos y no cogemos todos en bloque los que estamos en la hora de prensa y nos largamos Pues lo seguirán haciendo ¿Y si ya te hablo de la moda actual de comparecencia en tele de plasma? A mí me avergonzaría como presidente de mi país ver esa imagen Pensaría, hostia, yo soy el presidente de un país donde se está informando así No lo quiero Y es más, creo que los presidentes y los responsables de los partidos Que a veces hacen este tipo de rodas de prensa sin preguntas A veces su entorno los capa Son personas que serían capaces de defenderse mucho mejor delante de la prensa Pero con esos entornos protectores Los gabinetes de prensa Los gabinetes de prensa, el asesor, la jefa de prensa, el jefe de no sé qué, el jefe de gabinete Se crea allí un corrillo, una comitiva de absoluta protección que hace que el hipotético líder no luzca Es mucho más jodido el entorno de un político que el propio político En el caso del tema este de Albert Plath ¿Tú crees que el que él diga ser español me da asco? Que esto aquí en las Españas sienta muy mal, francamente ¿Tú crees que eso es libertad de expresión? ¿O es libertad de insulto? ¿O qué es? Para mí que en Barcelona no se pueda anunciar una exposición de fotografía Con una foto de un torero Me parece absurdo Igual que me parece absurdo que a Albert Plath no le dejen cantar en un teatro en Gijón Porque ha dicho algo con lo que, no sé, igual hasta yo no puedo estar de acuerdo con lo que ha dicho Pero bueno, este señor canta, no pasa nada porque siga cantando Digo yo, no sé, yo creo que a veces polarizamos de una manera las cosas Generamos unas cortinas de humo con esas polémicas Pero ahora el mundo está un poco así, ¿no? Pues yo no quiero que esté así ¿No te da sensación? No me voy a dedicar a fomentar esas polémicas Con mucho a criticarlas y decir, pero ¿qué hacemos hablando de eso? Y no hablando, yo qué sé Que el otro día fui a un colegio de Ciudad Maridiana Que es un barrio de Barcelona No estoy hablando de un barrio del tercer mundo Y la directora del colegio me decía que no había ni una sola familia de ese colegio Que pudiese pagar el comedor Ni una, no hubo un porcentaje, ni una Y en cambio seguimos hablando de si no quiero la foto del torero De si no quiero aquel que cante no sé dónde Bueno, y ya para terminar, Jordi Qué pena Te digo yo que aquí va a pasar algo Ya para terminar, me gustaría que como estamos en un aula de periodismo Les dejases a los alumnos que van a entrar después Una frase escrita en la pizarra Ahora quieres matarme, yo ya lo sé Que quieres matarme Pero... Sí, es que en el fondo me quieres Por eso te he dejado aquí la tiza El borrador Por si te equivocas, que puedas Ahora tendría que hacer un chiste Y poner tonto el que lo lea o algo así Que sería como más gracioso Lo que quieras Tú lo que quieras La pizarra es toda tuya Que esto pocas veces te ha pasado, ¿eh? Nunca Periodismo es publicar aquello que alguien quiere y que no se publique Lo demás son relaciones públicas Es un poco larga Menos mal que te he hecho una frase Y me ha puesto tres Algunos pensarán Es una frase muy manida Ya se conoce mucho Pero es la que me ha venido a la cabeza Oye, pero ahora vendrán ya estos chicos que vienen aquí Después se entrarán a estudiar Y se quedarán locos No van a entender nada Uy, esto que es peso, por Dios, aquí Te voy a dar un abrazo Que te lo mereces Vas a ver tú Que choque de Cuerpos Uy, abrázame, abrázame Uy, mi Jordi Uy, mi Jordi